Ah, que tenso estoy ahora mismo, eh, la tensión está invadiendo mi cuerpo de una manera bastante importante y ahí está perfecto, ok, nos está yendo bastante bien, vamos a ver si alcanzamos a ganar la partida y me fundieron, me fundieron, ¿quién? Lo saluda el Mafia con un nuevo video, en esta ocasión es un capítulo más de mi serie titulada Con el Arma Pro, si tú eres nuevo en mi canal antes que nada, bienvenido, siéntete como en casa, déjame decirte que mi canal es tu canal y te explico En esta serie analizamos las distintas armas pro que yo tengo en mi arsenal, cuidado, y las comparamos con su versión normal, en este ejercicio del video te estaré diciendo que tal me parece el arma y si te la recomiendo o si no te la recomiendo y el por qué, por supuesto, muy importante Hoy como pueden ver toca el turno de analizar el arma nivel 6 de la clase del caza de recompensas, que viene siendo la EER, EER, sí, 15 en su versión pro El arma de nivel 6, un arma bastante peculiar y bastante distintas a absolutamente todas las demás armas de esta clase Eh, sí, se podría decir que sí, al menos las que hemos analizado hasta el momento, ya veremos por qué y ya veremos por qué la nivel 7 también se le asemeja un poco a esta arma He decirte que esta es la primera vez que la estoy utilizando, en ninguna otra partida había utilizado esta arma, esta es la primera pero primera vez No sé si esta vez sea la buena la que vaya a subir a YouTube, pero por lo menos es la primera, ok Entonces bien, a ver qué tal nos va con el arma Eh, y como pues les comento van a estar mis primeras impresiones, es que les estaré comentando en el entrecusto del video Por aquí está uno, ya me lo ganaron, por aquí, por aquí está otro, va a salir por aquí, cuidado, le damos Uy, casi me, casi me funde con esa granada, cuidado ahí, y casi me da un beso este rastreador, eh, cuidado, ok Vamos a intentar darle al rastreador, ahí está, perfecto, bien, la verdad es que el arma me está respondiendo bien hasta el momento Hasta lo que he visto, no me está respondiendo nada mal, yo creía que se me iba a dificultar un poco más, eh, jugar con ella Conforme yo he visto en algunos gameplays, estuve viendo que, pues, las personas que la utilizaban como que no fluían demasiado con el arma Sin embargo, no se me está dificultando tanto hasta el momento, como te comento, habría que ver, eh, pues, que tal me desenvuelvo en lo que queda de gameplay, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a ver, la verdad es que el arma, algo, un punto fuerte que tiene, cuidado, ahí está, ponemos la torreta y, y me lo ganaron Quería hacerme una doble ahí, pero la verdad es que me lo ganaron, no importa, no importa, ¿verdad? Entonces, eh, cuidado, ahí está, bien, uno de los puntos más destacables de, de la EER-15 es que, eh, tiene una bastante precisión Una precisión muy, pero muy alta, la verdad es que en eso destaca muchísimo Es de los, eh, mejores aspectos, eh, en que tiene el arma, en cuanto más, eh, en cuanto es más eficiente, eh, en su, eh, precisión La verdad es que sí, estás utilizando, prácticamente tiene una precisión excelente, la verdad Arma que, eh, bala que haga hitmarker, va a ser bala que vas a impactar en el enemigo sí o sí No como, pues, eh, algunas otras armas que parece hitmarker y no le haces daño Como puedes ver, las crucetas que están ahora mismo marcadas en la pantalla, están muy, muy juntas Lo cual significa que, pues, eh, eso corrobora que el arma tiene una buena precisión Como te estaba comentando, cuidado porque tipo, por aquí vienen dos Ah, me arruinaron la racha Sabía que me iban a arruinar con granada Traigo el traje de legión, obviamente, ustedes saben que ese traje yo no me lo quito ni para ir al baño Ni para ir por, a la tienda por leche XD Pero, eh, sabía que si no me daban con granada y con cuchillo Me iban a dar con granada y dicho y hecho Así, pues así fue que sucedió, ¿verdad? Ok, está por terminarse la partida, ya estaba comenzada, hay que decir cuando entré Sin embargo, vamos a ver qué alcanzamos a hacer todavía con ella El arma me está dando unos buenos resultados, eh Me está sorprendiendo porque yo creía que se me iba a dificultar más La verdad es que sí Otro de los puntos a destacar que tiene la AR-15 es que tiene también una movilidad muy buena A pesar de que el arma es bastante grande como tú estás viendo Aquí estoy muerto Ok, ok, no, 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 vamos, vamos, vamos a darle Vamos, vamos Y con granada otra vez Ok Ok Se terminó la partida Mira nada más, quedamos en segundo lugar pero no quedamos mal Ese Kevin creo que es un suscriptor Un saludo para ti Kevin, la verdad es que te luciste, te robaste el show Entonces, yo creo que nos vemos en un momentito en la siguiente partida Excelente, estamos ya dentro de la siguiente partida Y nos volvió a tocar en el mismo mapa que viene siendo el mapa de escalada La verdad es que es un muy buen mapa, me gusta, me gusta bastante Y pues me parece excelente para probar esta arma Ya que esta arma es, yo creo que para alcances medios No tiene un gran alcance, sin embargo no es un alcance malo O sea, se que podría ser efectiva en cuanto a distancias cortas y distancias medias Medias largas tal vez Mira por ejemplo, aquí vamos a poner la prueba a larga distancia Con el camperete aquel en la cabeza Excelente y nos hicimos la primera Y cuidado por aquí que este es el Kevin de la anterior partida Y ahora me tocó de contrincante Se me hace que me va a dar problemas Vamos a darle porque es bueno, eh Ups, discúlpame Disculpame amigo, no te quise cuchillar La verdad es que no fue mi intención Una disculpa Cuidado porque me dan por atrás en el buen sentido de la palabra Porque luego empiezan de mal pensado, sabes Y luego, así es Ah, no sé, no sé Ok, cuidado por aquí porque me van a dar también Vamos, vamos, vamos Ah, apenitas Uf, que buenos reflejos mafia Que buenos reflejos ahí Ok, bien Algo que les estaba diciendo también característico de esta arma Es que tiene una buena movilidad A pesar de que el arma es bastante grande y bastante pesada Me parece excelente en la cabeza Que se desenvuelva también en cuanto a movilidad Que me deje pues moverme bastante Y me dieron duro con la COG Eh, creo que es un punto bastante a destacar Y bastante curioso Debido a, como te comento, pues el tamaño del arma Creo yo que una buena movilidad Y una buena precisión Son una buena combinación Me parece que hacen de esta arma bastante buena Porque en sí no es mala el arma Eso tienes que saberlo Ya que en todos los demás aspectos Eh, aparte de la precisión y de la movilidad No es mala Es bastante estándar Entonces podría decirse que el arma es más buena que mala Al menos en mi experiencia Hasta donde la he utilizado Hasta el momento Y sobre el papel Ya que, eh, pues obviamente sobre las estadísticas Hablando sobre el papel y sobre las estadísticas Aprovecho para decirte lo que cambia la versión pro De la versión normal En este caso es lo que cambia la versión normal De la versión pro Y lo que cambia es que A la versión normal Le añaden un poco más de alcance Para quitarle un poco menos de cargador Para quitarle un poco de cargador Eso quiere decir que Pues la diferencia de la versión pro Cuidado por ahí Un saludo para mi brother Alexander Que se unió a mi partida Eh, un saludo para ti Hasta que se te hizo salir en uno de mis videos Siempre se une y no estoy grabando A veces yo me uno a sus partidas también Me parece excelente que se haya unido Porque pues como ya vieron En el Liga Diamante Y últimamente he visto muchos videos Que dicen Que el Mafia solamente juega contra puros novatos O que el Mafia queda de primero Porque solo hay novatos en la partida Solo hay malos jugadores Pues bueno Aquí está un jugador Liga Diamante Contra mi Así que pues para que vean Que el Mafia juega con el que se ponga enfrente ¿Verdad? Básicamente Entonces pues un saludo para ti bro Y a ver como nos va contigo la partida Que tengo que enfocarme Ok, tengo que enfocarme Ok, eh Ok, bueno Mientras termino de aclararles Que era Que a la versión pro Le quitan un poco de alcance Para aumentarle un poco de cargador O sea que No es Tanta la diferencia Creo que se queda normal el arma No hay mucha diferencia Si estás utilizando la versión pro O si estás utilizando la versión normal Ya que no es tan diferencial En lo que cambia Eso es Eso es lo que quiero decir Y no me alcance a voltear Me están poniendo fino Pero fino fino De milagro Voy a intentar no quedar negativo Y luego es que ellos andan Con la Con la Coq Pro Una super arma Y yo aquí con esta arma Que es la primera vez Que estoy utilizando Y no tiene la gran cadencia Ok, mínimo Nos llevamos a uno ahí Cuidado Vamos a intentar Vamos a intentar Darles batalla Por lo menos Ok Que no quiero quedar aquí Mal Enfrente de mis suscriptores Por favor Cuidado La doble Y me lo ganaron Ok, no importa Ok, vamos un instantito de ahí Porque ahí está la pura acción Y no me quiero meter de lleno Porque no me siento tan seguro Con esta arma Este es Este es enemigo Cuidado Vamos Perfecto Ok, ok, ok Como pueden ver Algo que me gusta bastante Y que me llama bastante La atención de esta arma Es que es un arma láser Cosa que Que me parece una buena implementación Por parte de Gameloft En esta última actualización Con las armas de cazarrecompensas Que haya decidido Añadir armas láser Me parece bastante bien Porque la arma no es chetada No es chetada Sin embargo Pues es algo novedoso Innovador Eso es a lo que Pues a lo que me refiero ¿No? Que siento que si hacía falta Me alcancé a comer esa mina Creí que me iba a alcanzar A salvar de esa mina Vamos empatados A lo mejor hay esperanza De poder ganar Así que Vamos a ponernos pilas Ahí está Leímos a Alexander Ok, cuidado Por aquí la doble Vamos Perfecto Ok Uy, me dejaron como tomate Ok, desbloqueamos una Porque hay que decir Que no tengo los accesorios Aún del arma Sin embargo Como puede ver Me está rindiendo bastante bien Que en sí lo único Que se le puede modificar Así Diferencial Vendría a ser el cargador Cuidado Vamos Perfecto Ok, ok, ok Llevamos la delantera Excelente Y nos ponemos imparables El mafia es imparable Ok Cuidado por ahí Por aquí viene uno Vamos, vamos Vamos Uy, este es Alexander Vamos a tratarle con esta arma Es que El arma no me ayuda demasiado Perfecto Ok No me ayuda demasiado Que tenso estoy ahora mismo La tensión Está invadiendo mi cuerpo De una manera bastante importante Y ahí está Perfecto Ok Nos está yendo bastante bien Vamos a ver si alcanzamos A ganar la partida Y me fundieron Me fundieron Bien Ok Bueno En el equipo hay jugadores pro En el equipo contrario Y el arma La verdad es que Me está defendiendo Me está defendiendo Bastante bien Y no me siento tan indefenso Como me sentiría Por ejemplo Con No sé Como la voz 4 Que la voz 4 Era un arma que no me sentaba nada bien Terminamos la partida Y la terminamos con la victoria Excelente Nos fue bastante bien 29 para contar A la clase de jugadores Que teníamos en el equipo contrario Me parece excelente Para que vean que el mafia No solo juega con novatos Un saludo para Alexander Un saludo para Kevin También para los chicos Que están en mi equipo Para que quedan en segundo lugar Para Francisco Que creo que también es suscriptor Para absolutamente todo mundo Verdad Saludos gratis Para todos Entonces bien Mi proyecto final Sobre el arma Sería que me parece Bastante buena Sinceramente Es un arma Por encima de la media La verdad es que Ha sido de las mejores armas De las armas de cazarecompensas Que mejores resultados Me ha dado Que mejores sensaciones Me ha dado Así que es 100% recomendada Y si te tuviera que recomendar Una de las dos versiones La verdad es que No influiría En absolutamente nada Ya que lo que cambia No es algo diferencial Ok Entonces sería todo Ya para despedirme Quiero decirles Que el día de ayer Estuve en directo En un streaming En el canal de mi brother Alpha La verdad es que estuvimos ahí Platicando con los suscriptores Mandándoles saludos Estuvimos jugando Incluso con suscriptores Hicimos un pelotón Y jugamos todos contra todos Jugamos algunas squad battles Estuve ahí Platicando con ustedes Y si quieren ver ese video Vayan a mis redes sociales Tanto Facebook Como Twitter Que estarán en la descripción Ya que ahí tengo el link Que los dirigirá A ese video Así que Dicho esto Espero que el video Te haya gustado Si es así No olvides regalarme un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subo video todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos En el próximo video